Con el discurso del presidente Luis Abinader de este 16 de agosto, quedó confirmada la reelección y es interesante porque el presidente no se refirió de manera explícita a ese tema. Pero el marco conceptual y la línea narrativa del discurso, escoger a Leonel Fernández como la némesis, como el adversario, es una confirmación tajante de que hay reelección. Porque, a ver, Leonel Fernández es el candidato del año 2024 a las elecciones a Mendel o la que surja del PLD, pero él lo escoge como su contrincante. Ese contrincante va a participar en esas próximas elecciones. Y si desde ya tú lo estás señalando, es porque tú tienes en mente asistir también a esa contienda. Por eso, nos parece ingenioso que Luis Abinader confirmara que su reelección va sin la necesidad de tener que hablar abiertamente de ese tema. Lo único que tuvo que hacer fue referirse a Leonel Fernández. Y ya todo el mundo sabe por dónde va la cosa. Y tengo que decir también que por fin el gobierno toma una línea narrativa de comunicación política y de poder inteligente. Porque salir a decir que con lo que se invirtió en el parqueo de la UAS acá en la capital, se hicieron tres extensiones más de la misma en el resto del país, es implantar la idea de que en los gobiernos de Leonel Fernández, la sobrevaluación de obras era algo tan rampante, tan pasmoso, que se podría dar esa realidad. La de que con el dinero que se hizo en un parqueo se pueden hacer tres extensiones, a pesar incluso de que hoy día el peso ha perdido más valor que en los gobiernos de Leonel Fernández. Pero es doblemente inteligente, porque una vez usted le coloca a la gente la idea de la sobrevaluación, entonces está trayendo a los gobiernos de Leonel Fernández a un terreno que hasta hace poco era esquivo para él. El terreno de la corrupción que ha acosado a su vez a los gobiernos de Danilo Medina. Y ahora entonces nos hace más sentido aún lo que dijo el abogado que pertenece al bufete de abogados que contrató el Estado para recuperar, en teoría, bienes sustraídos al Estado, de que ellos estaban haciendo investigaciones de los últimos 20 años. Y ya con eso que dijo el presidente Luis Abinader, no se sorprenda usted si un día de estos abogados, ese abogado sale diciendo, estamos investigando una posible sobrevaluación en el parqueo de la UAS. Ahora bien, una nota al margen, pero no tan al margen de ese discurso. Resulta irónico en el juego de poder, y traigo esto para que usted aprenda de política. Resulta cómico e irónico que ese ataque sostenido a Leonel Fernández se haga en presencia del empresario que, gracias precisamente a Leonel, se ha convertido en el empresario a nivel individual más poderoso y exitoso de República Dominicana, Manuel Estrella. Yo no sé si a Manuel le encanta escuchar esto o no. Imagino que si él sabe ser agradecido, no le molestará cuando dicen, lo mismo que dijo en su momento, Félix Bautista, que es una gran realidad, en términos de gerifalte empresarial, en términos de elemento poderoso en este país. Manuel Estrella se debe gente a Leonel Fernández. Esa es la gran realidad histórica. No lo digo ni por bien ni por mal, sino porque tenemos que destacar que, y esto es para precisar la evolución histórica del país, por lo visto se dio una decisión en ese primer gobierno de Leonel, en donde él entendió quizás al final, o quizás al inicio del segundo, que tenía que propiciar una especie de evolución o de traslación geográfica, aunque eso afectase momentáneamente a otras familias, como por ejemplo el grupo Corripio. Y Leonel decidió hacer que el grupo de Santiago sea quien dirija la economía local, en el momento que le entregó todo a Manuel Estrella. Leonel se enamoró de Manuel Estrella, y por eso este último, sabiendo capitalizar eso, se convirtió en el individuo a nivel, oigan bien, a nivel de fortuna, en el individuo más poderoso y acaudalado de República Dominicana. Pero eso, él se lo debe en primera gran instancia a Leonel Fernández. Y el resto del empresariado, del cual él forma parte hoy día, a mente de ser un advenedizo, un parvenu, también lo sabe. Pero de cómo lo traten, de un igual a igual o de arribista, ahí no llega mi nivel de información. Pero es para mí irónico ver a este empresario que se debe a Leonel Fernández escuchando al presidente. Imagino que él dirá por su cabeza, bueno, esto no es personal, esto es pan y circo y punto. Ahora bien, señores, centrarse en Leonel Fernández como tu contrincante, tiene un dejo de incertidumbre de cara a nosotros como sociedad que tenemos que comenzar a cuestionar. ¿Por qué Luis Abinader ataca a Leonel? ¿Acaso en efecto lo ve como el candidato fuerte de cara al 2024 y decidió entonces tratar de ablandarlo desde ahora? ¿O quizás se trata de algo al revés? Entiéndase, él entiende que el PLD en efecto será una fuerte opción de poder para el 2024 y al engrandecer falsamente a Leonel lo que está procurando es ocultar eso y crear una percepción de que el fuerte es Leonel y el débil el PLD para capitalizar eso en el 2024. Si ese es el caso, eso sería un juego, como se dice por ahí, de jugar con fuego bastante sin pretender quemarte la mano en algún punto. Ahora, queda claro, señores, lo que nosotros planteamos en un comentario anterior justo antes del discurso. La presencia de Luis Abinader en Santiago confirma que existe una decisión de Estado de que la economía dominicana sea dirigida a partir de las decisiones que toma en primera instancia esa élite de Santiago. No había necesidad de que el presidente se trasladara a Santiago para hacer ese discurso del 16 de agosto. La única necesidad que había de eso emanó de una inquietud que sentía ese sector empresarial que con toda seguridad fue el que le dijo al presidente, presidente, venga para acá, hágase el discurso en Santiago para que el resto sepa lo que hay, para que desde la familia Vichini, Lisandro Macarrulla, el grupo Corripio, etc., todos tienen participación en los negocios del Estado, todos. Pero es inevitable que un grupo a la hora de decidir y tomar decisiones incida más que otro. Y eso fue lo que quedó en evidencia con la presencia del presidente, no solo en Santiago, sino para colmo en el monumento y con la presencia, desde luego, que no se podía quedar de Manuel Estrella. Como dicen por ahí, más claro ni el agua. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tienen imágenes ahora mismo del proyecto Doña Gloria, apartamentos a precios asequibles con una distribución de tres habitaciones, sala, balcón y en lo más óptimo de este proyecto que se está haciendo en la Jacobo Macluta, Colinas del Arroyo 2. Ustedes han visto cómo desde el gobierno pasado se ha venido trabajando y además que hay una conexión que se hace desde la Jacobo Macluta con provincias precisamente como Santiago y otras. Yo he pasado por ahí y, señores, la autopista es fenomenal. Tú puedes tener tu apartamento en Colinas del Arroyo, están en plano ahora mismo. Aprovecha porque lo puedes adquirir a un precio mucho menor. En el 829-741-361 te damos toda la información pertinente sobre este proyecto. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. Piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo, eso es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial gracias a Viaja Tours. Llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupo. Señores, que Luis Abinader escoja a Leonel Fernández como su adversario en el 2024 tiene una, digamos, una deriva o una repercusión política inmediata. Y quiero comenzar a explicar esto con ustedes al vuelo. Miren, escoger a Leonel Fernández como adversario y enemigo político significa que a corto o mediano plazo, Luis Abinader terminará haciendo causa común con Danilo Medina y lo hará por un asunto de inercia. Es posible que en el momento que Luis trazó esa estrategia junto a su equipo, no estuviera previendo lo que estamos planteando a este segundo. Pero a corto o mediano plazo, Luis Abinader terminará comprendiendo que en una situación como esa, Danilo Medina tendrá que ser un aliado. Ahora, para quienes no creen en esta eventualidad, vámonos al pasado. Danilo Medina, cuando eligió a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial en las elecciones del año 2020, demostró que no estaba, o más bien que no pensó nunca, en su partido. Porque si hubiese pensado en su partido, él hubiese escogido un candidato más potable, un candidato más fuerte, un candidato enteramente menos endeble, o con menos puntos a atacar que Gonzalo. Pero eligió a Gonzalo porque pensó en él. Pensó que si buscaba y colocaba, o permitía que una persona como Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, etc., a ese nivel, fuesen los candidatos, inmediatamente se iban a convertir en los líderes naturales de ese partido. Algo que a nivel individual a él no le apetecía. ¿Y por qué traigo esto al tiempo presente? Por esto. La razón principal para usted rechazar la posibilidad de que Danilo Medina y Luis Abinader se entiendan, ¿no?, a raíz de que ya Luis eligió como su, como su, digamos, su adversario a vencer a Leonel, es que usted se dirá, bueno, pero es que eso no me hace sentido, porque Danilo Medina tiene un compromiso con hacer que el PLD llegue al poder. Y no, no es así, señores. Y le acabo de poner un ejemplo histórico reciente de que no es así. Danilo Medina obedece solamente a sus intereses. Y en su esquema mental no está hacer pactos con Leonel Fernández. Yo no sé qué tendrá que hacer el resto del PLD o el resto de ese comité político para hacer que Danilo, en caso de, entre en razón. Pero en su esquema mental, a él le es preferible pactar con Luis Abinader para evitar que Leonel Fernández llegue a ser presidente antes que hacer posible que ese aliado natural que en teoría es Leonel llegue al poder gracias a su apoyo. Tal vez el PLD, teniendo a Margarita de candidata, pueda aceptar que Leonel le apoye, pero nunca el PLD de Danilo Medina, teniendo a Margarita de candidata, apoyaría a Leonel. ¿Pero por qué? Por lo que acabo de decir. Danilo solo piensa en él y sus intereses y punto. Y todo lo que ya he planteado le da vigencia, señores, a una figura que no es del agrado de mucha gente en este país, aunque es una persona frontal, digamos honesta, a men de que en una ocasión dijo que no iba a reelegirse y finalmente dijo que sí iba. Me refiero a Hipólito Mejía. ¿Y por qué esta situación le da más vigencia y poder a Hipólito Mejía? Y esta es una predicción. Porque cuando Luis Abinader, en caso de que no haya hecho ese cálculo, caiga en cuenta de Hipólito Mejía será el mediador idóneo para cualquier acuerdo electoral entre Luis Abinader y Danilo Medina. Señores, todo lo que se ha planteado acá es predictivo, pero se desprende, se cae por inercia. Porque ya Luis, por lo visto, escogió a su contrincante y no es el PLD. Es Leonel Fernández. Y como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahí aplicamos esa lógica tan básica que no solo se usa en la vida cotidiana, en los chismes, en las empresas, en el barrio, sino que también aplica al juego de poder. Si Leonel es su contrincante, por inercia, Danilo Medina, en un punto X, tendrá que hacer causa común con Luis Abinader. Y en esa situación, Hipólito Mejía se va a crecer haciendo lo que él sabe hacer. Un rol oculto que muchos no conocen, que es el de mediador. Ser solar. Energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol. Llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Una sola inversión, una gran solución, resuelve ese tema de la energía de por vida. De hecho, 25 años de garantía que solo te da ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y los de diabéticos, ojo con esto, hipertensión a un 30% de descuento. Por eso puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Señores, un nuevo proyecto que tenemos. Tenemos varios en carpeta, pero hay uno que saldrá todos los domingos, oigan bien, todos los domingos a las 7 de la noche. Irrefutable. En donde daremos primicias de situaciones que están pasando en la política dominicana y quizás de vez en cuando, ¿por qué no? A nivel social. El fuerte de esta plataforma es los comentarios y análisis, pero irrefutable. Es un programa que hemos diseñado solo para dar primicias, haciendo honor a su nombre. Irrefutable. Espérenlo muy pronto. Será un programa que tendrá la modalidad de que una vez transmitido, se quedará en el aire solamente dos horas y a las dos horas será retirado para nunca más ser exhibido. O sea, que si usted quiere estar al tanto de esas primicias, tiene que o verlo en estreno, o verlo en un lapso no mayor de dos horas para que se pueda enterar. Irrefutable. Es uno de los tantos proyectos que van en camino de Resorte Media y todas las plataformas o canales que se producen a través de nosotros. De hecho, te recuerdo que si tú quieres hacer tu contenido en YouTube, tú puedes conversar con nosotros, ya sea para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial porque en Resorte Media tenemos los equipos audiovisuales, tenemos los espacios y también tenemos la más vasta librería audiovisual con imágenes y efectos también gráficos para todas aquellas personas o empresas que quieren hacer contenido con una calidad de estándar internacional. ¡Gracias!